Hola, buenas. Hoy vengo a hablar de este nuevo volumen que ha salido en cómic de la serie Aliens vs. Depredador, de la mano de Norma Editorial. Y bueno, pues es el tercer volumen, es el volumen número 3 de esta mini colección de tres volúmenes. Del primer volumen creo que no he hablado en el canal, creo que del segundo sí, y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de ese tercero. Antes, si os parece, vamos a hacer un breve recorrido por lo que ha salido hasta ahora. Vamos a dejar este aquí un momentito al lado. Salió en primer lugar este primer volumen, que recogía la serie clásica de Aliens vs. Depredador. El primer encuentro entre estos dos extraterrestres y seguramente la mejor serie que ha salido hasta ahora. Yo creo que aún no ha sido superada, a pesar de que han salido después muchos otros cómics de Aliens vs. Depredador. Pero creo que este primero sigue siendo insuperable. Este primer volumen recogía, pues como digo, aquella primera miniserie, que salió allá por el año 1990, y que nos trajo aquí en España, pues Norma Editorial, en estas cinco grapas. Y bueno, pues después también Norma Editorial sacó este tomito, que recogía, pues lo mismo, ¿no? Las cinco grapas. Y después, muchos años después, vamos este año pasado, nos trajo este nuevo tomo. Esta vez ya en cartoné y que es, como decía, el primero de tres volúmenes que tenía previsto sacar y que ahora ya ha culminado con este tercer volumen que hoy vamos a ver. Después sacó el segundo volumen, que es este que tengo aquí, que recogía el segundo encuentro de la protagonista de la primera serie, que era Machiko Noguchi, pues el segundo encuentro que tuvo con los depredadores, aquella serie llamada Aliens Depredador War, que también nos trajo Norma en su día. En esta ocasión no sacó los números en grapas, como se hizo en Estados Unidos, sino que directamente nos lo sacó recogido en este tomo, que además traía dos historias cortas y que luego también fueron incluidas en este nuevo tomo. Es básicamente el mismo contenido. Creo que en el vídeo ya comentaba que salía perdiendo el nuevo quizá en el hecho de que no traía las portadas de las grapas, como sí que traía, por ejemplo, esta primera edición, y aquí no venían incluidas. Pero bueno, por lo demás salimos ganando en cuanto al formato. Y después ha salido ya el tercer volumen, que es este que había visto al principio. Y tengo que decir que me tengo que tragar mis palabras, porque yo creo que cuando hice el segundo vídeo, creo recordar que comenté que seguramente este tercer volumen estaría compuesto por otras historias de Aliens contra Depredador que Norma había sacado ya hacía mucho tiempo, concretamente estas que tengo aquí. Porque como los dos primeros volúmenes de Aliens contra Depredador que ha sacado Norma recogían material que ya habían sacado ellos en España anteriormente, y estos eran los únicos tres cómics que había sacado Norma en España hace años que estaban sin reeditar, en cuanto a Aliens contra Depredador quiero decir, por lo cual yo imaginaba que el tercer volumen recogería estos tres cómics, bueno, estos dos cómics, porque en realidad estos son dos cómics que forman un mismo cómic, dos volúmenes que forman un mismo cómic, quiero decir. Entonces, pero bueno, como digo, me tengo que tragar mis palabras, porque Norma nos ha traído material completamente nuevo, material que era hasta ahora inédito en España, cosa que es de agradecer. Nos ha traído ni más ni menos que el cierre de la trilogía protagonizada por Machiko Noguchi. La verdad es que tiene sentido, ¿no?, que los tres volúmenes pues estén dedicados los tres a Machiko Noguchi. Pero bueno, yo la verdad es que no confiaba, pensaba, como digo, que iban a tirar por reeditar material, y no, han preferido sacar esto, que aquí, como digo, en España era inédito. Yo lo tenía de su edición en Estados Unidos, me lo había comprado hace ya años, y bueno, pues es básicamente el mismo material. Lo único que, bueno, aquí lo han sacado en cartón, cosa que se agradece, mientras que en Estados Unidos era rústica. Pero bueno, es prácticamente lo mismo. Sí que es cierto que este trae, pues aquí, algunas pequeñas biografías, que no trae este, pero bueno, son cosas sin importancia. O sea, no... Es preferible, sin duda, la edición española. Mucho mejor. Y bueno, pues como digo, súper contento de tener, por fin, después de mucho tiempo, un cómic de Aliens contra Depredador, completamente inédito en nuestro país, y por fin, material que no es reeditado. Este cómic de Aliens contra Depredador, como digo, es la... formaría, junto con las otras dos aventuras previas, una trilogía protagonizada por Machico, y salió en... originalmente salió en Estados Unidos, en seis grapas. Allí lo publicó, como siempre, Dark Horse, que es la editorial que publica prácticamente todo de Aliens. Y salió entre... Esas grapas allí salieron entre enero y septiembre de 2010. Es decir, que estamos hablando de que ha tardado diez años en llegar este cómic a España, prácticamente. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Como se suele decir. Está escrito por Randy Straldy, que es el mismo autor de las otras dos historias de Aliens contra Depredador protagonizadas por Machico. Y bueno, pues es curioso porque es un cómic que trae... Tiene tres personajes, aparte de Machico, otros dos personajes más, que han salido en historias previas de Aliens. Y bueno, pues es un punto a su favor, ¿no? Porque de alguna manera le da continuidad a otras historias. Podría decirse que no solamente es una continuación del anterior tomo de Aliens contra Depredador, sino que... Pues, por ejemplo, salió un personaje llamado Brian Ellis, que salía también en Aliens contra Depredador War, es decir, en el anterior volumen, pero también era protagonista de una historia llamada Aliens Berserker, que está todavía inédita en nuestro país. Yo la tengo de su edición en Estados Unidos. Es un cómic del año 95. Y como digo, pues uno de los protagonistas es el tal Ellis, que ahora es también uno de los protagonistas de este tomo de Aliens contra Depredador. Y luego también aparece otro personaje llamado David Sereda, que es el protagonista de esta historia llamada Aliens más que humanos, que aquí sacó en España Aleta. y bueno, es el protagonista, como digo, de esta historia, y aquí tiene, en esta otra historia, tiene un papel algo más secundario. Pero bueno, se agradece que haya esa conexión entre diferentes cómics de Aliens y que tenga, pues eso, hacen que sea una experiencia, pues, más disfrutable, en mi opinión. Aparte de estos tres personajes, pues también es curioso porque es un cómic en el que aparecen un tipo de Aliens, que son estos Aliens con colmillos. No es la primera vez que salen en el que aparecen estos Aliens con colmillos. En este mismo cómic del que os hablaba antes, de más que humanos, también sale esta especie de Aliens. Y bueno, pues la historia, más o menos, lo que viene a contar es que hay una especie nueva de depredadores, que no son los cazadores típicos que vemos en las, que hemos visto en las películas y que hemos visto en otros cómics, sino que son unos depredadores a los que se les denomina asesinos, que matan, pues, por el placer de matar. Es decir, no matan buscando trofeos como hacían hasta ahora los depredadores, sino que son, pues eso, asesinos. Entonces, bueno, pues, atacan una, una excavación minera, matando allí a todos los trabajadores. Y bueno, pues un equipo de marines se pone en contacto con Machico para ver si puede ayudarles. Ella que ha estado, pues, tan en relación con los depredadores y que llegó incluso a ser aceptada por ellos. Y bueno, pues, finalmente Machico acepta el reto. Esa primera parte del cómic recuerda un poco, pues, al principio de Aliens, el regreso, ¿no?, de la película cuando intentan que Ripley vuelva a Acheron a, pues, a ver qué está pasando allí con los aliens, etc. Recuerda un poco porque ella es un poco reticente al principio, pero finalmente acaba aceptando. Y bueno, pues, un poco la historia va de que ella entra en contacto otra vez con los depredadores, con los depredadores-cazadores, para explicarles lo que está sucediendo con los depredadores-asesinos. Y digamos que depredadores-cazadores y humanos se alían para luchar contra los asesinos. El principal problema es que los asesinos controlan a los aliens a través de unas feromonas, etc., con lo cual son doblemente peligrosos, ¿no? Y bueno, pues, de ahí un poco el título de este cómic, que es... Bueno, aquí, la verdad es que el título ni lo pone en la portada ni lo pone en el lomo. Hay que abrir ya unas páginas y aquí lo encuentras. La guerra de los tres mundos. Un poco, pues, viene el título por eso, porque son tres especies luchando, etc. Y bueno, pues, la edición del cómic está, como digo, muy bien. En esta ocasión sí que vienen las portadas de las diferentes grapas, creo que vienen todas. La portada lleva lo que sería el número uno. La grapa número uno iba con esta portada, solo que a la inversa. La voy a poner aquí al lado para que la veáis. Es decir, la han puesto como espejada, ¿verdad? Después viene aquí otra. Ahora mismo no sé con qué número se corresponde, pero bueno, yo os pondré aquí al lado la portada de la grapa y ahí ya veréis qué numerito es. Y luego ya hay que ir al final donde viene una pequeña galería. vuelve a aparecer la portada del número uno, pero en esta ocasión con la ilustración completa. Aquí vienen dos portadas más. Os pongo aquí al lado la grapa original que llevaba esta. Y ahora os pongo aquí la grapa original que llevaba esta ilustración. dos más. Hago lo mismo, os pongo las fotografías de las de las grapas. Y esto sería todo. Sí que hubo una portada especial, el número uno se sacó con esta portada pero también se sacó con una portada alternativa. os la dejo aquí y esa portada alternativa sí que no viene incluida. Tampoco venía incluida en el en el tomo estadounidense que me imagino que es el tomo del que han del que han partido para hacer la edición española con lo cual pues se entiende, ¿no? Pero bueno, en general como digo es un tomo muy la historia muy interesante. Se agradece que sea el mismo el mismo escritor que ha hecho las otras historias de Aliens contra Depredador protagonizadas por Machiko Noguchi con lo cual sabe de lo que está hablando. Se agradece que Norma Editorial haya apostado en este tercer tomo por traer material nuevo y no volver a reeditar historias que ya fueron publicadas aquí en España. Y bueno, pues nada, nos quedamos a la espera de a ver qué es lo que nos depara el futuro aquí en nuestro país con respecto a esta serie de Aliens. Hay muchísimo material todavía inédito de hace ya bastantes años. otro más reciente que también sigue sin editarse y bueno, pues es decir que Norma Editorial si quieres sacar más cómics de Aliens desde luego tiene mucho producto del que poder tirar. Luego haré un vídeo con aquellos cómics de Aliens que han salido en el mercado estadounidense y que todavía esperan una edición una edición española. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo como siempre digo pues podéis poner un me gusta os podéis suscribir y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.